Lo contento de poder participar de esta ceremonia de aniversario de la séptima compañía de bomberos de Dichato. Creo que es un deber como autoridad, como ciudadano, estar en una fecha tan significativa como esta y más aún en esta zona de Dichato donde nuestros bomberos, como también los ciudadanos, los vecinos de Dichato, perdieron todos sus enseres. La séptima compañía de bomberos está albergada en unos contenedores a la espera de que le construyamos su nuevo cuartel. Esperamos, junto a las autoridades de nuestro gobierno, construir y hacer realidad este sueño el próximo año. Un afectuoso saludo, mi sincero reconocimiento para todos y cada uno de los bomberos de la séptima y para todos y cada uno de sus familiares que también contribuyen a que bomberos sin duda sea lo que es hoy día en nuestra ciudadanía, una institución altamente valorada. Como diputado Sergio Bobadilla, me siento orgulloso de haber podido participar de esta linda ceremonia en que están celebrando 35 años de vida, 35 años de servicio a la comunidad Dichatina. Muchas gracias.